Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo recalar, ¿sabes qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo recalar, diga que, diga que Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta andar rodeado por camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Anda con gente nueva, repartiendo el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho pecado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir el corazón Ahora te digo goodbye Mucho pecado pa' ti ya no hay Vos se partió no corazón, ay mi corazón Mas mi amor no hay problema, no, no, no Que ahora vas sobreentrañado, que, 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 un pedacito A cada nena, solo un pedacito Señor, señor, un ingeniero Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye, gusto picado pa' ti ya no hay Lo siento, Rubén René Y dice Ahora te digo goodbye, gusto picado pa' ti ya no hay Bye